Muy curiosa la pregunta. Yo creo que sería en el momento cuando tenía 14 años, muchos años atrás, y que me di cuenta de que sería siempre un pésimo jugador de fútbol. Y en las cuadras del colegio, tenía siempre el último jugador a que los times querían tener en tu lado. Entonces, pedí a mi papá una guitarra de presente. Y me lembro, sí, del día que fuimos a una tienda y compramos mi primera guitarra acústica. Ainda la tengo, una Yamaha, y es muy hermosa. Y mi papá me dio una buena guitarra porque él me dijo que no quería que me acostumbrase a tocar en un mal instrumento, porque un mal instrumento no me daría gusto sentar todos los días y estudiar la música. Entonces, y debo mucho a esto, a este incentivo de él hasta hoy. Estamos haciendo una música nueva, mi papá y yo. Y él, en su juventud, en los años 70 o algo así, ganó algunos festivales en el interior del Brasil y ganó festivales de composición. Entonces, creo que está también muy invitado con la historia de nuestra familia. Esto es lo pasado. ¡Gracias por ver!